No, a mi no. Bueno. Vamos a enseñarles quién manda acá. Asegurar, no? Asegurar la zona. Bueno, como es asegurar. Vamos a hacer así. Estos putos van a tener... Conociéndolos. Hijos de puta. Me pongo un termite o no me pongo un termite. Me ponete el que quieras. Si, si. Ellos van a... Conociéndolos. O Caveira. Caveira. Castel. Rodrigo. No sé. Puede ser muy... Según, porque capaz que usan otros personajes para... Para romper los huevos. No, no. 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 No. Cinco segundos. Ya. No he encontrado. What the fuck? Que hiciste? Jajaja. Para. Para. Para que estoy droneando. Vigila, vigila. Hijos de puta. Diez segundos. Jajaja. Debe estar en el medio. Está arriba del todo. Están encima. Me parece que ellos están arriba del todo. Es raro el que esté arriba del todo. Si, mira. Contenedor de riesgo biológico localizado. Están arriba del todo. Están arriba del todo. Hay un mira. Está ahí. Y hay un lesión. Lo que pasa es que con lesión nos van a marcar por donde vamos. Ya. Ya se. Si, si. ¿Donde estás vos? Ahí va. Está ahí. Allá está enfrente. lo tiro otra vez ¡ay no! está recargado está recalentado, está en el cuartito subí a ver con la mira, con la cámara me envío ahí ¡pará! ¿dónde está el solete? pará yo te lo marco ¡ah! mirá dónde está, está ahí, ahí te lo marqué no, mirá lo que hice está abajo ¡hijo de puta! ¡qué asco! ¡no lo podía matar! ¡no! ¡hijo de cerca esa arma me fusilo! ¡hijo de cerca esa arma yo le iba a perder! mirá el Rodrigo, se marcó las dos bajitas, ¿eh? yo le dedico por el dron le voy a la vez vamos, ahí va ¿dónde vamos? ¿abajo? armería no, por abajo no, pero no sé, esa está buena para ser la de arriba del todo, pero no me acuerdo no sé cómo se llama no sé a vos con la conozco, elige una armería, armería no se va a botar el cantante si es la que yo pienso, armería vamos a hacer así mirá que son 10 segundos si, si, si vamos a reforzar acá ¡reforzá ya! mirá ahí, esa Rodrigo se va a poner, o Ivana, o el Franco tirador y eso se puede llegar a poner el bandit, si el molesto el otro al bandit no, digo, el list yo lo que voy a hacer es poner acá esto y esto ahí y pueden venir por acá, ojo ¿la escalera pusiste algo? si, en la escalera si el dron ya está abajo si, ahí está ah otra vez el dron les voy a poner cosas por todos lados si, están entrando si lo veo no impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico ¿qué? están acá Lucho se ha tirado, se habrá tirado el... pero ya entraron al contenedor, no están ahí en la escalera queda el último atacante no ha, fue el otro ha, fue el otro no ahí tiraron el piso no, shh No lo digo Que hijo de puta Y ahora quien avanza, quedan 20 segundos, como es esto, esta cuestionado Lo tenia que esperar que se moviera, no se podía mover porque lo lleno de pincho A mi me mató, el me mató No me mató, a mi porque no me vio, porque yo estaba atrás de las cajas Se tiró para ahí, me la podría haber hecho muy bien Capitavo va a sacar gente de acá y a tomar por culo Ande vamos, salimos, una cancha de nuevo Si, si Lo único que el drone no sirve para nada porque Es que, no se porque, si yo no toque nada Escuchame, si yo no pierdo el drone, que tecla uso para utilizarlo de nuevo Apretas el 5 o el 6 para tirar el otro drone, porque vos tenes este de drone y otro más Por eso, pero si yo no se me muere a mi El 5 para usar el mismo drone del principio, creo que están arriba del todo otra vez El 5 listo, el 5 O el 6 Si, están en el mismo lugar Acabo de detectar el coso y no me lo dio ¿Están haciendo piso? ¡Para! ¡Para! No puedo ir a romper la cámara Está en el mismo lugar No me dio el... Ahí Vayan a su posición Llegua Tiene esta vela Le rompiste el drone Le rompiste la... La mira Me falta la cámara esa Esa cámara tengo que destruirla Me parece igual, Lucho Porque esa cámara hoy la ve el medio a mi Ah, yo estoy de acá en posición Ojo que ahí En esa pared hay una mira A ver si tengo para... Ah, puedo... A ver si lo... Hay un C4 en la... Hay un C4 en la mira que rompiste Y no sé dónde me... Voy a cambiar el cargador Voy a cambiar el cargador Escuchame, para que voy a mandar otro drone Y si... Destruyeron la mira Y ahí está, Rodrigo Y ahí está... Nooo... Mirá lo que quedó, boludo Rodrigo está re tocado Si le vas con el Twitch La matás Ahí está, mirá ¿Cómo es todo? Todo ese equipo, ¿cómo es todo? ¿Cómo es todo el equipo? ¿Cómo es para escribir y todos, boluda? Sí, pará que voy a habilitar el... ¿Sí, pará? Eh... ¿TODOS es la T? No, acá la T yo no tengo La cambie por alguna otra tecla, entonces armario otra vez, no, para, para que no me acuerdo, para que yo ni uso la interfaz, la U es para, y la Y capaz que... equipo dice la Y es con la T es con la T, es con la T hay que proteger el entrenador de riesgo biológico, atendure en la pantalla quedan 10 segundos, listo para este video fue muy bueno hay que ya se las marqueo ahí eh, Lucho, cubríme estas las de hoy si, si, para que quiero poner los pinchos acá cubrí mirá porque va a venir pared reforzada van a hacer la misma pongo las toxinas vos rompiste la pared ahí? no, 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 no ah, son ellos entonces donde están, en el santo piso? no, no, en el cuarto de ahí al lado, de allá esta roto el... pincho uno es una mujer encima de uno esta acá las cámaras, como las cámaras acá hay alguna acá abajo esta ahí en el cuartito me cego, me cego, me cego, me cego, Lucho esta acá en el cuartito no ya la beta esta atesa conmigo bol qué buenas, muy buenas, muy buenas Ah, porque creo que son hasta 4 de estas. Bueno, vamos a hacer... La vela está caliente porque no mata a nadie, David. No, pero no se quema. Si, así jodiendo no... Yo le aposté 200 pesos. Van a elegir lo mismo, ¿sabías? ¿Vos decís? Si, ¿sabes lo que voy a hacer? Para sacarle la... Lo bagallo a... Porque va a elegir la mira, ¿sí? Porque se embagalla ahí. Ya le saco toda la bobada a este yo. Me vio lo mal que dejé el drone ahí, no lo vio. Taca en la cárcel ahí. Están en el mismo lado, estoy seguro. Están bajando, están bajando. ¿Sí? Está en el mismo lugar. Pero está bajando, hay uno que estaba bajando. Está en el mismo lugar. Ah, me rompió el drone. También, también. ¿Están en el mismo lugar seguro? Me parece que sí. Ahí me fijo, a ver si uno mira algo. Porque está bajando uno. Capaz que salen a buscarnos. Miren a Nostala. Miren a Nostala. Miren a Nostala. Vamos arriba del tubo. La verdad es que no tengo ni idea de lucha ahora. Ahora. Vamos a la azotea. Ahí droneamos. Ahí. Ah, porque tengo que subirlo con la escalera. Mierda. Miren. Sí, sí. Está en el mismo lugar. Contenedor de riesgo biológico. Mira. Ya lo vi. Este está. Si el contenedor está acá. Este está por acá. Mira. mira. Vos이� миллиógrafos. V Jacinete. ¿Están los dos ahí Lucho? ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Tiro el humo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No te... no te... no te... ¡Mira acá Lucho! ¿Dónde está? ¡Aca hay un mira! ¡Aseguren la sala y protejan el miro contenedor! ¡Deténgan el... ¡Dónde está el miro! ¿Dónde estaba? ¡Estaba ahí! ¡Mira! ¡No puso nada! ¡Viste! ¡Me parece que había venido el miro! ¡Jajaja! 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 ¡El Rodrigo marcándose la épica! ¿Dónde se vio? ¡Vos, Rodrigo! ¿Vos no te lo has atrevido, no? ¡Jajaja! ¡Qué hijo de su madre! ¡Qué bronca vos! ¡Lo que te putié! ¡No tiene nombre! ¡Aparte! ¡No! ¡No! ¡Cuando le digo vos, Rodrigo! ¡Está poca vida! ¡Mátalo con el dron! ¡Jajaja! ¡Esto es mucho! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay dios mío! ¿Qué hacemos? ¿Nos cambiamos? ¿Cómo es esto? Eh... Escuchame, ¿pero cómo tengo que hacer para irme a ver? Eh... Cambiar de equipo Apretás el... ¡Buah! ¡Dá! ¡Que eso me tomó naranja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Uno de ustedes dos se tiene que ir para... con Brian! ¡Para, para! ¿Y yo como... me tengo que ir a otra llamada? ¿Cómo es esto? ¡No! ¡Para! ¡Yo lo arrastro a Lucas! ¿Vos a ver? ¡Sí! ¡A la otra! ¡El otro grupo! ¡Claro! ¡Me agarra de los pelos! ¡Y me maltrata! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Aparte! ¡Me dio una bronca! ¡Porque el hijo de puta me mató! ¡Salió! ¡No! ¡Le digo! ¡Tiene poca vida! ¡Mátalo con el dron! ¡Jajaja! 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 ¡Ay Dios! ¡Ojo con el francotirador! Igual yo no pegué una anterior, bro No pegaste ninguna, pero... Eh... no sé... ¿Garaje de moto? ¿Qué elegiste vos? No elegí nada... No tengo un personaje... No me estresa... No me estresa... No me decido... Vamos a... Sí... Montoñera ahí... Ah... No creo que tenga... Termite... Eh... Hmm... No sé... Eh... Mirá que... Brian no tiene... Eh... Termite lo tiene... Sí... Pero no creo que se le haya ocurrido por ese... Eh... No sé por qué eso... No entendí por qué era... No entendí por qué era... Hoy tenía YouTube... Vamos a hacer así... Vamos a hacer así... Y yo... Acá... Acá... Acá hay un dron... Mirá... Tiene Twitch... Eh... Brian... ¿Lo rompiste? Sí... 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 No sabía que estaba ahí... Bien... Eh... 5 segundos... En contacto... Sí... Sí... Los atacantes no han encontrado... El tema es que... Tenemos que estar cerca de acá... Porque... Lo aseguran al toque... A ver... Si veo cámaras... A ver... Salieron por... Yo tengo la cámara... Vigilando la... La moto de nieve... Así que... Lo voy a mover... Mirá... Ah... Esa es la que rompieron... Es la que da la leading... Sí... Es la de... Museo... ¿Por donde? ¿Vendrán? estoy mirando las camas está todo muy quieto, me asusta esto están planeando están droneando moto de nieve dónde están son 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 están abriendo garaje abrieron garaje con dormite ah me han detectado hay un drone donde están ahí están, no, baja, baja, baja no no, que bien la hicieron la hicieron muy bien ¿qué te mató Brian? no no, Brian se lo mató ah ah, mierda bueno que me pongo, permites con los dudas o te pones igual y yo me pongo tacho no, no, ponete igual el que maneje es mejor, yo me pongo tacho ay, tengo una mirada de punto quise matar a una mosca y casi rompe el monitor están en bar, ah no, están abajo muy bien hecho, el contenedor del vivo biológico van a cerrar, lo mas probable es que cierren si, entonces hacemos así mira, hace una cosa, vamos a garage, acá estamos en garage, está electrificado yo, ojo ladronera, tiro coso, ponés la alfombrilla pero no la actives todavía todo sorpresa y ahora vamos, vamos a hacer el coso sorpresa por donde podemos entrar, pero no creo que se dé cuenta si, rompí la cámara pará, vamos a dronear por donde bajamos, ah, se me quedo trancado en el libro ah, sabés cual es la cagada, no? si la granada, yo puedo romper con la granada de la cosa de castle? si si está vení, vamos por acá activá la cosa hay, tengo la... nooo, se rompió? no no rompió? podrás creer que no tengo... voy a poner un termite, bueno, de última voy a poner un termite ahí va ahí va ahí va ahí va alijaos que bien se embagallaron tiene por arriba tiene Claymore igual ahí quedan 15 segundos rompe acá no tengo más falta en 10 segundos ahhh 5 segundos no, que malo hicimos mira donde estaba no, no esperale se esta concajeando el camperismo jajajajaja donde estaba que hijo de p*** bueno la remontamos vamos arriba, me cansó esto ya fue demasiado ya fue demasiado esta, ya esta vamos arriba ehhhhhh ¿Comedor? ¿Biblioteca? ¿Cuál es la biblioteca? Ah, la que está arriba, ¿no? ¡Ah, no! ¿Biblioteca? Ah, biblioteca, ya sé cuál es ¿Biblioteca decís vos? Ah, el Capcan es bueno porque entran siempre apurados Proteger el contenedor de riesgo biológico, aseguren la sala ¿Cuál es el enemigo ha encontrado el biocontenedor? ¡Parece protegida! Quedan 10 segundos Agujas preparadas 5 segundos para la inserción Proteger el contenedor de riesgo biológico a toda costa Está el drone de Twitch fuera acá Ah Ahí está, mirá ¿Lo rompiste? Ah, mirá que vivos que son Justo donde no me puse trampa Entra allí Pongo otro cargador Pongo otro cargador No, me cagé todo Es Brian de mierda Juega bien, va a jugar bien Va a salir un buen soldado Ah ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están acá abajo ¿Abajo en dónde? ¿Por la escalera? Acá abajo El punto de nosotros abajo Ah, la escalera está extremada Ya estamos aquí Ya el pedo, lo estoy teniendo suerte Acá me abrieron Abren acá Se mataron dentro de ellos ¿Lo ves? ¿Por qué te habrán matado? Se debe haber cruzado Me estoy tirando pinchos por todos lados Acá está Ahí está, mirá Ahí está, mirá Mirá, ahí te lo marqué Ahí te lo marqué Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico ¡Boom! ¡Ja! Equipo atacante eliminado ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena, buena! ¡Ja, ja, ja! ¿Se han aquí oído? Sí, sí ¡Bueno! Se vino Se viene el estallido ¡Uh, uh, uh, uh! La putisofia No, no es plantar No, no es plantar Van a elegir No sé si van a elegir abajo No sé si van a elegir abajo Si, creo que están abajo ¿Están abajo? Se rompieron el drone abajo Sí Sí Están abajo, están abajo No importa Bien, 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 bien Ah, me quedo bubiado del mapa ¿Salimos ahí o en...? No, en patio adelante Sí Eh, está el bandy también No sé Está teniendo el drone Encuentren el contenedor de riesgo biológico No sé No sé Tienen bandido Está Eh, trampilla Trampilla principal Pasa que... O la de var A ver Ah, está reforzada la de var ¡Mierda! Mira, acá está el castillo ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡No te pares! ¿Dónde está? ¡Se fugó! ¡Acá está el bandido! ¡No te pares! ¡Fuego con el tiempo, un miembro de los enemigos vivo! ¡Ja! ¡Defensores neutralizados, vencen los atacantes! ¡Palo! ¡Llegaste! ¡Se lleno de ahí! ¡Ah! Bueno... ¿Qué? Hacemos la... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde elegimos? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me puse a Gasparín! Eh... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiene que ser un punto que no tenga mucho... ¡Tiene que ser un punto que no tenga mucho... Es que no sé... Aleatorio... ¡Oh! ¡Está aleatorio! ¡Ya era! salgan lo que salgan si aseguren la sala podemos proceder del contenedor biológico es más yo no reforzaría nada vamos a hacer como que esté de otro lado que no supo claro, nos quedamos escondidos pero bueno, aquí si escucho un drone, me escondo estoy acá, no creo que acá me la juego me la juego, Sabelo no, acá no están no, acá no están salieron por el otro lado barricada puesta creo que ¿dónde mierda? ¿dónde mierda? ¿dónde mierda? ¿dónde estás vos? ah, vos estás allá ya me detectaron me parece por cocina tiraron ahí había un dronico sí, sí ah, mirá está abierta está abierta ojo que hay sniper hay sniper hay sniper, hay sniper hay hay ojo que si estás o mal, esa ventana está abierta la ventana no, no entres no entres no entres ¿qué? dale boludo, lo cagué a tiro está en la ventanita chiquita ahí tengo granada si querés ¡esto se puede mirar! ojo 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 el siguiente IS sí, sí, sí No te arrimes a las ventanas Ojo Que está apuntando por ahí Está afuera entonces Fuse, ¿no? Ahí lo vi ¿De dónde lo podemos cazar? ¡Ah! Lo voy a cazar Lo voy a cagar a la pal El tema que está... No, no, tienen que entrar Va a entrar, va a entrar Va a entrar Quedan 5 segundos Los enemigos aseguran el contenedor Los enemigos no han asegurado el contenedor a tiempo Ganan los aliados No llego a entrar ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos falta otra! Bueno Eh... Vamos a tocar vamos a tocar los cojones con la hacker vamos a tocar los cojones vamos a tocar los cojones porque el arma en realidad no me gusta pero me gusta tocar bastante las pelotas repiten los de hierro antayer en los pasados busquen la posición del contenedor de riesgo biológico pueden dar y no atacas ¿que vas por abajo? ¿estas abajo? están acá en cocina no, están en museo en museo no, ¿dónde están? acá están ahí me rompió el punto inserción en 10 segundos brrrrrrrrrrr pan 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 5 segundos pan 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 vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico arrimen sen que vamos por cocina ehhh no, por cocina decir que por cocina por cocina Como te... Ah, te mato el solete En casual, nunca haces Escucha, Lucho Escucha, Lucho Atrás, Lucho Continúe asegurando el contredor cuando la amenaza haya sido luchada Dejate tirado A los dos Solo queda un enemigo Queda Rodrigo Ah, capaz que sí está tirado, fijate Ah, a tu izquierda Ahí está, a la izquierda A la izquierda abajo Si, ya lo vi No veo No 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 lo veía pa' cuchillarte, bolu No lo veía pa' cuchillarte, bolu No lo veía pa' cuchillarte, bolu No lo veía pa' cuchillarte No, yo me he disparado en la cocina Pero ahora me toca con Brian No, yo me voy yendo Bueno ¿Esto es una persona responsable? Si, si, si Me imagino No lo veía pa' cuchillarte No lo veía pa' cuchillarte